¡Suscríbete al canal! Es un amplísimo documento, puedo decir que es como un libro, tiene 306 páginas, así que es una amplia recopilación sobre cultura política en República Dominicana. Esa es la encuesta Barómetro de las Américas y Rosario Espinal, que es socióloga, está esta mañana aquí para compartir esos hallazgos que hoy ustedes encontraban por partes en alguno de los principales diarios de este país. Rosario, buenos días. Buenos días. Rosario, cuéntanos las novedades, las cosas que, digamos, son nuevas o experimentan cambios porque llevas ya muchos años trabajando esta encuesta. Sí, así es. Esa encuesta tiene la ventaja de que pone a la República Dominicana en comparación con otros países porque la encuesta se hace en otros países de la región. Pero además presentamos los datos de años anteriores, de qué salió en las encuestas de años anteriores. La encuesta se está haciendo aquí desde el año 2006. Se hace cada dos años aproximadamente. O sea, que tenemos datos 2006, 2008, 10, 12, 14, 16 y 19. Se nos pasó un poquito el mes. Pero eso es sumamente interesante que podemos ver la República Dominicana ahora en relación con la región y a través del tiempo. Bueno, ¿cuáles son, digamos, algunos de los datos más relevantes? Bueno, ¿qué persiste? ¿Qué es nuevo? ¿Qué se agravó? Sí. Mira, persiste un deterioro en la confianza en las instituciones. Sigue bajando la confianza en los partidos políticos, en el Congreso, en las elecciones, en el presidente, en las Fuerzas Armadas, en los ayuntamientos. La única institución que mejoró un poquitito fue la policía. Tenemos unas imágenes precisamente de la confianza en las instituciones porque fue un dato que me llamó la atención y lo pedía. Vamos a ver esas imágenes que reportan. ¿La policía mejoró? Un poquito, sí. Mejoró un poquito, pero sigue siendo... Pero en la comparación con América Latina está la República Dominicana en tercer lugar, más bajo. Miren la confianza. Ahí tenemos. Confianza en la Policía Nacional. Si vemos año por año, por supuesto, vemos entonces que mejoró un poquito porque pudo ser peor el año 2006, por ejemplo, que tenía el 46%. Aquí tenemos. Cuando mide ahí, Rosario, es confianza. No es desconfianza, es confianza. 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 El verde es confianza. Exacto. El verde es confianza. Ahí tienen ustedes. Confianza en las Fuerzas Armadas. Fíjate que después de la crisis económica del 2004 hubo un aumento en la confianza institucional porque generalmente cuando hay crisis económica como la del 2004 cae. Entonces luego hay un repunte de la confianza. Llegó a 68. Sí, pero lo vemos, ese modelo, digamos, ese tipo de gráfico está en todas las instituciones que tuvo un repunte 2006, 2008, pero luego sistemáticamente viene cayendo, viene cayendo. Mira la municipalidad, por ejemplo. Tenemos, en la municipalidad tenemos una baja significativa porque entre el 16 y el 17, 50, el 44. Esa fue muy significativa, la baja en la municipalidad. Y esa es una pregunta general que se hace si confía en su ayuntamiento. O sea, es la confianza que tiene la ciudadanía en sus ayuntamientos. O sea, la gente confía menos en los cabildos en el país. El bajón fue grande. El bajón bajó. Por ejemplo, en los partidos políticos. En los partidos políticos bajó. En los partidos políticos bajó un poco, sí, pero es muy baja. O sea, en los partidos políticos es muy, muy baja. Bueno, ahí tienen entonces esta gráfica. Este es el modelo, digamos. Es un 28, creo, el nivel de confianza en los partidos. Puse retuitear porque hay un enlace donde la gente puede entrar de forma directa a la encuesta y ver todos los detalles porque, como digo, es una encuesta amplísima. Me decía Rosario de la confianza. ¿Qué otro elemento? Bueno, otro elemento que ya se venía captando desde el 2016, pero que se agarraba, es el bajón que hay en la simpatía partidaria. Hay una pregunta muy sencilla que se hace. ¿Simpatiza usted por un partido político, sí o no? La República Dominicana había registrado niveles de 60, 65, hubo un año que llegó hasta 70% de la población que decía que simpatizaba por un partido político. Comenzó a bajar en el 2016 y en el 2019 sigue desplomándose, alcanzando solo un 37%. Es decir, que... O sea, ha bajado mucho la simpatía partidaria. Pero se mide, por ejemplo, quiénes van a votar. No, porque la encuesta no es electoral. Entonces, bueno, hay una pregunta, aunque no está reportada en el informe, porque siempre tenemos que seleccionar algunas cosas. O sea, sí se pregunta si votó en las últimas elecciones de su país y demás. Pero el punto aquí es que cuando se... Esa era una variable muy fuerte de simpatía partidaria. Y ya eso está bajando demasiado y demasiado rápido. Entonces, es un... Yo diría que esa es una alarma. O sea, si a mí me preguntan... Y mira, que yo he sido a través de los años donde la gente ha habido colapso, yo he dicho no. Aquí hay mucha fortaleza porque aquí hay mucha identificación partidaria, mucha simpatía partidaria. Pero esa variable está cayendo significativamente. Entonces, a eso hay que ponerle atención. ¿A qué se puede atribuir eso? Bueno, eso se atribuye a que los partidos se han ido desintegrando. Ah, claro. Entonces, los reformistas ya no pueden ser reformistas. Los PRDistas se dividieron. Un pedacito se quedó con el PRD, otro pedazo más grande se fue al PRM, pero no tiene una identificación sólida todavía. El PLD, que era el partido... Ahora se acaba de dividir, se va a empeorar. ...que sobresalía. Ahora se acaba de dividir y ahí viene una guerra. Porque ahí viene una guerra de descrédito. O sea, ¿cuál es el problema? Cuando uno relaciona esos datos con lo que está ocurriendo hoy en la República Dominicana, y aclaro, la encuesta se hizo entre abril y mayo de este año. O sea, que la encuesta se hace antes de las primarias, antes de la división del PLD. Esa encuesta no capta lo que sucedió con las primarias y con la división del PLD, porque se hizo antes. Entonces, lo que estamos viendo es que ya desde antes venía declinando. Con la división del PLD es de suponer que va a seguir declinando esa identificación. Entre otras razones, porque se dividió el partido y segundo, porque ellos se van a desfifarrar, usando una palabra dominicana. Sí, se van a tirar los trapos sucios al aire. Ellos van a estar en un ataque, en una guerra constante. Y la gente va a estar viendo esa guerra constante y el PLD va a perder lo que tuvo, que era que la gente lo veía como un partido organizado, con una dirigencia organizada, con un comité político que funcionaba. Se van a decir, mentira, todo eso es pintura, le van a decir los otros que se fueron. ¿Qué vienen de allá? Bueno, y el pueblo va a ver, ya se acabó el reformismo, ya colapsó el PRD, ya ahora entra el PLD en la misma pendiente. O sea, todos los partidos, los tres que fueron más importantes del sistema político dominicano, están en una pendiente. Ningún otro partido los ha reemplazado. Aquí no hay una organización partidaria fuerte que concite mucho apoyo. Cuando eso sucede, y la República Dominicana está entrando al club de la inestabilidad política. Ah, sí, podemos decir ya. Sí, porque esos son variables clásicas de estabilidad. Entonces, tú no puedes, si tú estás tumbando mangos y tú da un palito, no se cayó ningún mango. Pero si tú sigues dando palos y palos y palos a la mata de mango, los mangos van a caer eventualmente. Entonces, lo que está pasando es que los mismos dirigentes de los partidos le están dando palos a sus organizaciones y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo cuando veo los políticos y los estrategas políticos hablando como de que si aquí se va a poner, se van a poder maniobrar las variables y tú este se va y yo me pongo y todo va a estar bien. Yo diría, alerta, eso no va a ser así. Estos procesos de degradación política son sumamente difíciles, a veces dolorosos, para la misma clase política y tienen consecuencias muy grandes. O sea, yo veo a la gente un poco en el chiste. Ah, tomándoselo como... El chiste de si el pleito entre fulano y perencejo... Como si fuera una gallera. Exactamente. Y yo diría, hay que tener los ojos muy abiertos, porque es que la República Dominicana está entrando en el patrón ya en que están muchos países de América Latina, donde domina el caos. ¿La gente cree en la democracia? La gente, bueno, en el 2006, un 82% decía apoyar la democracia como el mejor sistema de gobierno. Eso ha bajado alrededor de 22 puntos. Si comparamos el 2006 con el 2019, ahora es un 50 y piquito que apoya. Uno diría, bueno, todavía está por encima del punto medio de 50. Pero es un bajón. Entonces, cuando tú sumas el bajón al apoyo a la democracia, sumas el bajón que viene produciéndose en la confianza en las instituciones, cuando tú le sumas a eso el bajón en la simpatía partidaria, óyeme, son mediciones claves que te dan una idea del nivel de estabilidad o no y de lo que le puede pasar a un sistema político. Alguien pone aquí en el chat, porque están hablando al mismo tiempo, en el chat del programa, dice, la democracia representativa es una farsa. No cree en la democracia. Bueno, ese es otro debate. Hay gente que no cree en la democracia representativa y tiene su derecho a no creer en la democracia representativa. Pero la mayoría sigue creyendo todavía. Pero la mayoría sigue, sí. Sí, o sea, un 50 y algo, un 50 y, ¿cuánto fue? 54, creo, por ciento todavía de apoyo. Es una pregunta que se hace. Más o menos es así. La democracia puede tener problemas, pero es mejor que cualquier otro sistema de gobierno. El escepticismo que puede presentarse hay gente que no cree en las encuestas. O sea, esa encuesta, y usted ha trabajado en las encuestas, cuando le decimos a la gente, porque hay gente que sabe que no cree, sencillamente dice, no, yo no confío, y de hecho lo estoy notando acá, en el chat. Usted que ha trabajado este sistema, ¿qué nos puede decir cuando, y usted es una profesional de las ciencias sociales? Bueno, mira, primero esta no es una encuesta electoral. No es que queremos que gane un candidato. Aquí no se le preguntó a nadie por quién usted va a votar, ni nada. Esta encuesta no es una encuesta electoral. Eso es lo primero. Así que ahí no hay intereses de si es para beneficiar un partido o un candidato o lo que fuera. Es una encuesta de cultura política. Es una encuesta que se viene haciendo desde hace muchos años, precisamente para ir conociendo cambios en actitudes, en opiniones políticas de la población. Tercero, es una encuesta hecha con mucha rigurosidad metodológica, con mucha rigurosidad metodológica. Es una encuesta que se aplica con el mismo rigor en todos los países que se incluyen. En este caso, en estas rondas se incluyeron 21 países. 21 países. Y todo está altamente supervisado. Hay una encuestadora en cada país que hace la encuesta del país específico. Por ejemplo, en la República Dominicana, la encuesta, el trabajo de campo de la encuesta la hizo una encuestadora que se llama CESDEM. Ok. Que es una encuestadora con muy buena reputación en el país. En el mundo de desconfianza que vivimos y en el mundo de manipulación de información que vivimos, yo no puedo resolver el problema de quien no cree. ¿Qué puedo yo decir? No puedo decir nada. Cada quien puede creer o no creer. Pero fíjate una cosa. Por primera vez en la encuesta para esta ronda, incluimos preguntas sobre el uso de las redes sociales. Así es verdad. Entonces. Vamos a dejar ese punto ahí y vamos a volver de una vez. Ok. Y vamos a buscar a los jóvenes que tienen el documento, vamos a buscar la parte donde habla de las redes sociales. Rosario le dice ahora en qué página exactamente. Recuerden que en nuestras redes sociales hemos colocado el enlace para que puedan entrar a esta encuesta, que es prácticamente un libro. Estamos hablando de más de 300 páginas sobre cultura política de la República Dominicana. Voy a la pausa y regreso de una vez. Gracias.